Lo que vamos a construir en esta ocasión es una protección contra caracoles. Cuando nosotros tenemos nuestros armácigos, en muchos casos, si los dejamos en nuestro suelo o en algún lugar donde pasen caracoles y no tengamos otro lugar donde dejarlos, muy probablemente esos caracoles lo que van a hacer es decapitar las plántulas. Entonces, para evitar eso, nosotros vamos a hacer un sistema de protección. Para este caso en particular, yo lo que uso es una bandeja. Y en esa bandeja coloco los albiolos que deberían ser vasos. Y acá nosotros vamos a crear estos pilares con estos restos de tubos de papel confort. Entonces, en vez de botarlos, los podemos usar perfectamente. Antes de continuar con el video, quiero señalar que en la descripción del mismo ustedes van a poder encontrar más videos relacionados a esta temática, nuestras redes sociales para que puedan aprender más de agricultura con nosotros, además de nuestros productos y servicios que ofrecemos a tu proyecto. Ahora, esto lo podemos colocar dentro de nuestras plantas también, puede ser una opción. Es decir, nosotros hacemos el almácigo y podemos cortar un poco más esto y hacer esto que les voy a enseñar ahora. Con un pegamento, de estos pegamentos escolares, nosotros imbuimos lo más posible de pegamento. Ojalá hasta la mitad. Posteriormente, con sal fina y ayudada, nosotros esparcimos esta sal. La esparcimos, la esparcimos. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Lo que va a hacer básicamente es que el caracol, al tratar de subir, al sentir el olor de las plántulas, en la mayoría de los casos, va a intentar subir. Y al intentar subir, se va a topar con esta sal. Y como a los caracoles no les gusta la sal, no va a seguir subiendo. Y esto lo tenemos que repetir para los tres conos. Entonces, aquí tenemos nuestros pilares y la idea es esta. Aquí tenemos esta bandeja y la bandeja la colocamos ahí. Entonces, los caracoles van a tratar de, van a sentir el olor, van a venir acá, van a subir por acá, ya que no hay subida por otro lado. Y se van a topar con esta sal. Y esta sal, lo que va a hacer es repelerlos. Se van a ir para otro lado. Y nuestras plántulas van a estar protegidas y no van a ser decapitadas. Quiero volver a recordar que en la descripción del video van a poder encontrar más videos relacionados a esta temática, además de nuestro producto o servicio que nosotros ofrecemos. En estas pantallas que ustedes están viendo ahora, son algunos de los videos recomendados asociados a este video. Y cualquier duda que ustedes tengan, en los comentarios se las responderemos.